Cada bomba de polos que has hecho en mi vida Tú me has guardado del mar, eres mi mujer y mi guía Yo sin ti no puedo estar, yo sin ti nada sería Estar contigo es mi anhelo cada día Tú eres lo más bonito que tenés en trocadilla Si a cambio el mundo te viera, por nada te cambiaría Nunca, nunca Abandonarte yo nunca De la mi haza y mi gusta Mi dependencia yo siempre Que la me va más oscura Que te llevo en mi mente siempre Que te llevo en mi mente Todos los días de mi vida Que te llevo en mi mente siempre Que no puedo estar, yo sin ti nada igual Y por mi haza y mi guía De tu lección Y tengo ni culpa a nadie Que como tú Quieres ir a hacer el humo Y ser yo mi religión Que te llevo en mi mente siempre no le sé la culpa a nadie, nunca, nunca, abandónate yo nunca, que daña para diminucar, y que siempre te lo vienes, es la prueba más oscura, que no hay que llevar en mi mente, que siempre te lo vienes, que siempre te lo vienes,